¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista, Sergio Sarachu. Itatí, Ibáñez, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. Itatí, lo primero que me parece que sucedió fue que científicos y científicas se pusieron a analizar las características que tiene el coronavirus, ¿no? Sobre todo, ¿cómo ataca? Claro, sí. Lo primero que se tuvo que saber es que, primero, que era un virus diferente y entonces rápidamente se obtuvo lo que se llama la secuencia genética del virus, que es lo que lo hace único, ¿no? Así que nosotros apoyándonos en esa información que ya se obtuvo en enero de cómo era el virus en sí, lo que hicimos fue obtener esta información genética a partir de una colaboración con gente de Estados Unidos y rápidamente a fines de marzo ya nos pusimos a trabajar. Como decías hace ya siete meses que estamos en esto y lo que nosotros hacemos es producir unas moléculas que se llaman nanoanticuerpos que voy a tratar de explicarte cómo se obtienen para que veas que es un proceso un poco largo, pero que es muy interesante. Lo que nosotros hacemos es, con esta información genética del virus, específicamente la información genética lo que nos hace es, lo que nos ayuda es a producir en el laboratorio una proteína que es la que ustedes ven siempre en los dibujitos del coronavirus que es un virus que tiene como puntitas, esas puntitas son espículas y el virus utiliza esas espículas para unirse a algo que está en la célula que se llama receptor y poder entrar a la célula e infectarla y replicarse. Ese es el mecanismo que tiene el virus para poder, digamos, propagarse a sí mismo. Claro. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, esa proteína externa, o sea, no trabajamos con el virus, sino solamente con esa proteína externa, se la inyectamos a una llama. Y todo el mundo se pregunta por qué trabajan con llamas, que es como medio extraño, en vez de usar algún otro animal o algún animal del laboratorio. Y la razón es muy importante y es que la llama pertenece a la familia de los camélidos. Y los camélidos tienen, a diferencia de todo el resto de los otros, digamos, mamíferos, el ratón, el perro, el gato, nosotros mismos, tienen, además de los anticuerpos comunes que todos tenemos para protegernos de virus y bacterias que nuestro sistema inmune produce, los camélidos tienen otro tipo de anticuerpos que son mucho más pequeños. Y con estos anticuerpos es con los que nosotros trabajamos en el laboratorio para producir los nano anticuerpos. Entonces, lo que hacemos es, con esta proteína externa del virus que nosotros producimos en el laboratorio, inyectamos a la llama y vamos analizando la respuesta inmune, o sea, la producción de anticuerpos que tiene la llama, frente a esta proteína que es extraña para la llama. Lo que hacemos es ir testeando del mismo modo que se hacen los test serológicos en humanos para ver si estuvieron infectados con el virus. Entonces, nosotros vamos midiendo la llama, la respuesta inmune, para ver cómo respondieron a esta proteína. Entonces, una vez que vemos que la llama tiene una respuesta inmune correcta, o sea, que ya está produciendo muchos anticuerpos, lo que hacemos es tomar un poquito de sangre de la llama para llevar al laboratorio y en el laboratorio aislamos de la sangre de la llama unas células que son los linfocitos. Y los linfocitos son las células que tienen toda la información genética de todos los anticuerpos que tiene la llama. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que se llama una biblioteca de nanos anticuerpos, es decir, podemos copiar en el laboratorio por técnicas que son un poco complejas, toda la información genética de los anticuerpos de la llama y armar lo que se llama esta biblioteca, que sería el equivalente a una biblioteca que tiene millones de libros, pero en lugar de millones de libros, tiene millones de genes que van a producir estos nanos anticuerpos. Entonces, armando una vez esa biblioteca, utilizamos técnicas para ver entre todos esos millones de genes de anticuerpos de la llama, cuáles son los que reconocen específicamente a la proteína del coronavirus que nosotros le inyectamos a la llama. Claro. Y una vez que tenemos todos estos anticuerpos, que en nuestro caso obtuvimos alrededor de 60 anticuerpos diferentes, tenemos que utilizarlos para hacer experimentos en el laboratorio para ver entre todos aquellos anticuerpos que reconocen a la proteína del virus, cuáles son los que se unen específicamente a la puntita de esta proteína externa del virus, que es el lugar que utiliza el virus para unirse a la célula. Entonces, lo que hacemos es bloquear esa puntita del virus con estos anticuerpos, de modo que el virus ya no puede ingresar a la célula y no puede infectar. Por eso es que nosotros decimos que obtenemos nano anticuerpos neutralizados de la infección. Claro. O sea, cuando la llama o el camélido tiene el virus, produce unas defensas, unos anticuerpos que impiden que ese virus inoculado se multiplique. Ustedes lo que hicieron fue, que eso me parece que es brillante, de millones de genes con información fueron seleccionando y determinaron un grupito que son los que verdaderamente impiden que el coronavirus se multiplique en nuestro cuerpo. Voy por ahí. Claro. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo es una molécula específica para bloquear al virus, que después la podemos modificar o adaptar, obviamente después de diferentes fases preclínicas y clínicas, la podemos formular en un medicamento que se podría eventualmente nebulizar en una persona para que sea usada tanto de manera profiláctica como terapéutica. Es decir, que de manera profiláctica se le podría dar, por ejemplo, a un médico que está en contacto con un paciente infectado o a una persona que tiene un familiar enfermo o contagiado para evitar que esa persona se contagie. Claro. O de manera terapéutica, que es decir, para una persona que ya ha sido infectada con el virus, para evitar que el virus siga infectando a otras células. O sea, de modo que si el virus infectó ya una célula o un tejido y nosotros ponemos este nano anticuerpo, cuando salga el virus de esa célula o de ese tejido para irse a otro lugar, se encuentre con este bloqueo y no pueda seguir progresando la enfermedad. Eso sería un uso terapéutico. Claro. Y, Tatí, pero ya no vamos a necesitar más a los camélidos, a las llamas, porque ya nos dieron la información. Claro, tal cual. El camélido o la llama se utiliza solo en la primera etapa de la investigación, que es para generar esta respuesta inmune, y después nosotros ya copiamos la información y ya la llama ahora está pastando ahí alegremente. Claro, claro. No se usa más. Bien. Así que ustedes ahora tienen, digamos, este trabajo específico de ir determinando esta información genética y supongo yo que también tendrán que trabajarla con algún animal de laboratorio, ¿verdad? Nosotros en este momento solo hacemos experimentos in vitro, que es lo que tenemos, las herramientas que tenemos en el laboratorio. El paso siguiente es, como comentabas, hacer los experimentos en vivo, que es en un animal. Pero esto, nosotros acá no tenemos estos modelos, sino que tenemos un colaborador en una universidad de Estados Unidos que tiene un modelo animal para estudiar el coronavirus. Entonces, lo que se hace es lo mismo. Como se incuba el virus, pero ahí se trabaja ya con el virus de verdad, así que es como, se trabaja con niveles de bioseguridad muy elevados, se pretrata al virus con estos nano anticuerpos y luego se trata de infectar a estos ratones y se va a tratar de medir si se pueden proteger de la infección viral o no. Bueno, eso es lo que sigue y es en lo que estaremos trabajando, o trabajarán ellos, ¿no?, porque nosotros estamos acá en los próximos meses. Y eso es lo que se llama la etapa preclínica. Posteriormente, si se observa que estos anticuerpos son neutralizantes, si hay ya alguna empresa farmacéutica, hay que transferirle todos estos anticuerpos y ellos se tienen que encargar de hacer las fases clínicas porque eso ya no está al alcance de nuestro trabajo, o sea, ya no es parte de nuestro trabajo. Y, Tatí, además de obtener la información genética de cómo se comportó en los camélidos, también lo hicieron en gallinas o en derivados de gallinas, ¿verdad? Claro. Las mismas proteínas externas del virus, esta proteína de la coronita del virus con la que nosotros trabajamos, también se inyectó en gallinas. Y las gallinas tienen una particularidad, es que cuando ellas responden a un agente extraño, además de producir anticuerpos en su sangre, como lo hacemos nosotros u otros animales, además de eso, envían a la yema del huevo que las gallinas ponen una cantidad muy grande de un tipo de anticuerpos que se llama IGY. Estas IGY son unos anticuerpos que son los típicos anticuerpos de huevo de gallina que en el laboratorio se puede tomar el huevo de la gallina que ha sido infectada con este pelacito del virus y se pueden purificar mediante diferentes procesamientos estos anticuerpos de la yema del huevo y después también se puede analizar si puede neutralizar al virus. Nosotros también vimos que estos anticuerpos extraídos de la yema del huevo de gallinas que fueron inmunizadas con proteínas del coronavirus también pueden neutralizar la infección viral. Pero en este caso, como te decía previamente, para los nanoanticuerpos uno utilizaría una nebulización porque son moléculas muy pequeñas. Para el caso de las IGY de la yema del huevo son moléculas mucho más grandes que en general se utiliza otra vía. Por ejemplo, se pueden dar como una pasta para recubrir la garganta o para tragarse y proteger el sistema digestivo. Y Taty, cuando saliste de Malargue para estudiar en San Luis y luego llegar ahí a Buenos Aires, ¿alguna vez pensaste que ibas a estar a full trabajando contra reloj para darle una mano tan grande a la sociedad? Mira, te digo que obviamente uno es imposible predecir lo que va a pasar. Además, nadie hubiera imaginado esta epidemia, ¿no? Pero yo siempre desde muy chiquita quería saber cómo funcionaban los medicamentos. Ese fue siempre mi, digamos, mi gran pregunta, ¿no? Y ahora lo que me sorprendió es saber que por ahí uno puede crear un medicamento y eso es genial. Claro, claro. Pero además estamos todos pendientes del trabajo que están realizando que hay un grupo muy importante de científicos y científicas en la Argentina. Y Taty fueron, bueno, impulsados por el Ministerio de Ciencia y Técnica, pero también porque se han fortalecido las universidades, el CONICET, porque también, y Taty, hay un trabajo conjunto de organismos como el INTA y laboratorios privados apostando a esto. Sí, claro. Obviamente, como toda investigación para que llegue a buen puerto, hay participación de muchas personas, ¿no? La ciencia no es individual, sino que es colaborativa y cada uno aporta su granito de arena para que las cosas salgan adelante. Siempre, siempre es así. Totalmente. No sé si nos quedó algo, Itati, porque, bueno, hasta ahora han conseguido brillantemente esta información. A partir de ahora, esta colaboración que vos nos decías con Estados Unidos para ya avanzar en análisis en vivo. Claro, sí. Eso es algo que para lo que todavía, digamos, nos falta un poquito porque tenemos que escalar la producción de estas moléculas. O sea, nosotros trabajamos con cantidades pequeñas en el laboratorio, pero para hacer esos experimentos tenemos que amplificar o reproducir esto a una escala más grande. Así que esos son los próximos pasos a seguir y luego, obviamente, estos ensayos preclínicos. Claro. Bueno, vos trabajás en el Instituto César Milstein, ¿verdad? Sí, yo tengo, en este momento estoy ahí, aunque en realidad mi lugar de trabajo es en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, pero por la pandemia no me he podido mudar de laboratorio. Mira vos. Y, bueno, tengo entendido que ahí trabajan un montón, un montón que se resumen a Flor y a vos en uno de los pisos, ¿no? ¿Cómo tenés tanta información? Porque soy periodista, Itatí. Pero te admito. Sí, tal cual. Ha sido bastante duro porque hemos tenido que hacer el trabajo, no sé, del lavado del material que lo hacía una chica del lavadero, de preparar los medios que lo hacía un técnico. Y, bueno, nos hemos tenido que encargar de muchas tareas entre las dos solitas. Y la verdad es que Flor es una genia, es mi becaria doctoral. Esta es una chica que hace un año y medio recién empezó su doctorado y la verdad que se ha puesto las pilas de una manera increíble. ¿Y se pasan todo el día juntas ahí analizando esto? Sí, trabajamos juntas. Ella viajamos en su auto para evitar los medios de transporte público. Y sí, estamos todo el día. Así que ya dijimos, si cae una, caen las dos acá, porque estamos todo el día juntas trabajando. No, no, no se te ocurra eso. Necesitamos que sigan trabajando, estudiando todos estos aportes que nos están haciendo. Y, Tati, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido a esta hora. Muchos saludos a Florencia Paván, que es tu compañera de trabajo en esta investigación. Bueno, y a toda la gente del INTA, por supuesto, y de los laboratorios que forman parte de esto. De toda la que colabora. Exacto. Bueno, muchas gracias. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.